Ok amigos, muy buenos días, estamos aquí con un video más Aquí tenemos a Chane metiendo esa cosa que ustedes ven ahí La lámina, para la pilastra Ahorita nos vamos a dar cuenta como él lo pone Como no es pesado, se le hace un poquito más fácil Si fuera pesado, pues fuera diferente Ay, ahí se la vi para atrás, Dios mío No, ya no, ahí lo deja caer Se fue, se fue Ahí pone uno Y eso sí lleva conmigo Ese es uno Ah, bien daba Está cortado ¿Cuál? Está cortado, ah sí, porque en una a una es muy grande Sí, muy largo Ajá Ah, sí, ve está cortado Buenísimo ¿Aquí, ya ves? ¿Y a qué? ¿Esta sí? ¿Va que sí? Le quito, le da Hola Le están llamando Bueno, el día de hoy nos vamos a llevar a las hijas de Don Chico a comprarle zapatos Así es ¿Zapatos, Eva? Es una persona Sí, zapatillas más que todo ¿Zapatillas? Ajá Zapatillas Zapatillas ¿Zapatillas? Zapatillas de bailarina, que hacen así No, hombre, zapatillas se le llaman a las, o sea, de solo meter ¿Como las mías? ¿Como las suyas? Ajá Se la pone con falso Allá, veamos el otro Cómo lo pone Ah, es que el otro está más largo Ese está más alto, ah ¿Pero por qué? No, está del mismo Del mismo alto ¿Será? Sí Sí Esa la mía está más larga, va Sí, esta no le cortamos Se paga, se paga, se paga, se paga, se paga, se le da lástima cortar Ah Yo le digo a él que lo corte, pero como le da lástima Mejor que se quede así Sí, le damos Cabal, pues No, porque amarrar con una vara ¿Vas a poder, Chane? ¿Vas a poder? Gracias Bien, amigo No, lo alargan No se amada Paja la cara para echar el cemento hasta allá arriba, esta bien alto esta alto, aquí lo van a poner en los bloques vos dale el pedazo para que estas complicando esta alto esta alto si no don chico esta alto, hay que echar el cemento aquí abajo se podía cortar arriba tiene el, como se llama? no tengas pena que no se caiga te va a costar mucho, te va a costar mucho sacarlo por abajo no se puede cortar por abajo no se puede cortar esta alto esta alto eh este no da abajo este ya lo tengo para este es que esta lamina es de doce si es de doce ok ok y ahora quien barrio el patio doña Marta? doña Marta ah? barriendo esta todavía ah si? ya esta las chicas ven? aqui esta bien bonito porque bien barrido se ve bien bonito para usted si? mira ya vamos barriendo dos veces pero ahorita si? ya estan listos? a las 6 de la mañana ya que te deja aqui en la cabeza? es que es un pedacito de trapo entonces yo le digo que si le gustan ponerse asi diademas y ella me dice que si pero son muy caras ah son muy caras ah son muy caras pero si le gustan si le gustan ponerse ademas si le gustan si le gustan sombrero tambien sombrero tambien sombrero tambien no hijo de puchica sombrero si quien se pone ademas todas? si casi todas porque si todas se ponen no las compramos jajaja que malo que malo jajaja ay dios verali quien se llama verali? es jajaja verali esma hasta ahorita acorde de ese nombre es que ese nombre como me encanta jajaja porque? vay a comprarlo no se lo voy a poner a mi cambiate ponete verali estuche diga verali ay toma jajaja jajaja se lo voy a poner a mi hija verali a tu hija y no se dice que no quiere si va a tener va jajaja jajaja dile que no quiere usted doña marta usted ya que tiene experiencia en hijas en hijos hijas este digame una cosa es bonito o no? ah tenerlo si es bonito tenerlo? ajah pues tenerlo cuesta un poco donde si no cuesta ya mirales asi ya grandes ya bonitos pero la tenia es la que quiere ya usted este que le he dicho duele ah si usted fue cesárea o normal? no yo solo normal normal? ajaj desde el primero ay si yo tenia nieve en el hospital yo no nunca fui al hospital no que bueno yo no yo no yo no yo tuve valor porque ese tiempo me compuse con esa nena con esa nena con esa nena sola ya me toco porque el andaba trabajando estaba alentado salio a trabajar y yo me quedaba la casa solito y llego la hora que me tocaba que alentarme con el solito y yo ya cuando ella llego ya tenia ni niña ah ya estaba acostada en mi cama cuando ella llego ajah cuando ella llego estaba en mi cama y cuando eran chiquitos también se escondían en la chicha ajaj ajaj así 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 escondía toda la chicha ajaj 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 ok entonces vamos pues y vamos a ir a nos subimos al carro ya están listas para todas? ahí se las traemos doña Marta pasen es que no se quien dijo que le comprara zapatos pues este lucha si este el nombre no me acuerdo pero ahí esta ajaj aquí esta ahí esta no no ese rojo aquí se les rojo aquí no dice el nombre ok entonces este lucha le va a decir mas despuesito quien es el muchacho o muchacho pero la verdad que tiene un gran corazón ese muchacho uff que grande ay rojo bien bondadoso entonces vamos a cambiar dadivoso o bondadoso gracias gracias por esta vais llamar es que un novio cada uno bm los novios cada uno extended Cuando regresa las patadas, por allá se van a salir. Bueno, entonces, ya como dimos cuenta, las patadas se van a ir. Nos vemos al rato. Muy bien, pues, don Mario. Ahí les cargo mis patadas. Vaya, ahí lo vamos a... Se los tenemos pasado mañana. Está bueno. Mira, Nelson, no me pones a cubos. Todos los pones, mira. Nelson, ¿te quiero decir vos también? No. 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 Nuestras bolsas. Sí, cabal. Ya las íbamos a dejar. Ya van a ir mamá. Ahí no hay nada bueno. Ahí no hay nada bueno. Ahí va todo el piso. No, no es nada bueno aquí. Solo que con que íbamos a pagar los zapatos. Ahí está, padre. Pero allá después se hervieron. Allá después se hervieron a ustedes. Cuando van, necesito un agua pura. Sí. Muchas gracias, padre. Gracias. Ahí se las traemos. Ya no mires para acá, Nelson, dice. Ya no mires para acá, Nelson, dice. Y un ojo así hace, ¿ve? Ajá. Un ojo así tapado y mira, padre. Ajá. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se acomodan ellas aquí. ¿A quién le gusta ir en carro? A nadie. El que le gusta ir en carro, yo compro uno cada uno. Ajá. Eso está bueno. ¿Para qué se llama Marta? Sí. Al que le gusta ir en carro, yo le digo que les compro uno cada uno de juguetes. Ajá. Ajá. ¿Así? Ajá, sí. ¿Tenía corriente? Ajá. No sé que de verdad. Solo jugábamos juntos al día. ¿Ustedes para todas algún día jugaron muñeca, nada? O carrito así? No, cuando estaba chiquita, sí. Sí. ¿Tenía muñeca? Tenía muñeca. Ahí tiene la cancha, tiene un gran peluchón. Y tu ave y la chile. Ajá, sí, yo he visto. Es grande. Ah, es un oso, un oso que tiene ahí. Sí. Ah. Sí, porque yo pensé que tenía muñeca así. ¿Solo ese oso le quedó? Sí, solo es. ¿Tenía un luche en el peluche en el estuche? Qué gran oso. Bueno amigos, entonces nos vamos a despedir un peluche. Corazón, un abrazo. Las patadas están como que todas se hicieron para acá. Casi están a la ola. No, están en la ola. ¡Jajajaja! Ok, nos vamos entonces. Nos vamos. ¿Ves? Sí, nos vamos. Nos vemos. ¿Cómo es igual? ¿Dónde vemos? Ya nos vamos. Nos vemos en otro vídeo. Sí, ahí está pues. ¡Gracias!